¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De ese lado parece... ¡Mira, allí hay otro puente! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, dejamos atrás ya El gualtón este pequeño Y proseguimos Dirección al pueblo A ver si nos comemos un bocata Aquí apreciamos un castaño que yo que sé 4.500 años Exagerado Tremendo, menudo ejemplar Madre mía Y ahora está vivo Sí, tiene brotes por ahí Bueno, pues ya estamos aquí Muy cerquita, muy cerquita De Palacios Por fin llegamos Palacios de Concludo Un pueblo Perdido casi Entre montañas Y probablemente Poco visitado Pero encantador Y una ruta alucinante Pues no tengo ni idea Es que no lo sé No lo sé Pocos ejemplares vemos ya De los borriquillos estos Dejamos ya el pueblo atrás Y proseguimos camino Tenemos ganas de comer ya Vamos a hacer un alto ya Para comer Ya venimos un poco cansadines Así que vamos a ver Si nos metemos un poco de energía Bueno pues ya estamos otra vez nuevamente en el cruce Y vamos Dirección a Bouzas Allí dejamos el coche Es una ruta circular bastante guapa Aquí ahora en ese margen Es por donde venimos A la izquierda Y ahí arriba Al lado de esos dos robles Es por donde viene allí el colega Pedro Es de donde venimos ahora Y a mano derecha Por donde fuimos Una circular curiosa A la izquierda Ohhhh Rubar cerradis Gracias por ver el video